Bienvenidos a Crackers Commander y en episodios pasados de esta serie de Cracking, Hacking, Wakes, Modding, todo esto que tiene que ver con la informática, con el underground de la informática, os hemos estado contando cosillas, cosillas sobre cómo protegeros, cómo utilizar vuestros recursos, los recursos que a veces son sencillos y es solamente una cuestión de querer o de hacerlo, y no tanto de tener muchos dispositivos y cosas complejas, sino recursos que cualquiera puede tener a su mano para defenderse y para proteger su anonimato, que es esa la cuestión. Esta mañana me parece que leía una noticia sobre el derecho al anonimato, a no tener el Tribunal de Justicia Europeo, si no recuerdo mal, o si no me equivoco, sobre el derecho que todos tenemos, todos los ciudadanos, a que nuestros datos caduquen, que estén un tiempo guardados, almacenados y caduquen, porque actualmente esto no hay. Conservan tus datos y los conservan en Bacar, incluso en diferentes sitios. También leí una noticia sobre Bacar en la red, ya os hablamos en otras ocasiones sobre el peligro de hacer copias de seguridad. Tal vez incidamos en ello en estos espacios de Crackers Commander, porque es un peligro tener las copias de seguridad en la nube. Drive ya ocurrió a unos sitios web, como Zona Acasio, por cierto. Drive, pues en cualquier momento, de manera totalmente inmediata, anárquica, pues puede borrar, anular tus datos en la nube, lo que tengas en Drive, por ejemplo, Google. Y lo mismo con Twitter, que también ocurrió, lo mismo con YouTube, que también ocurrió. Y si confías todo lo que tienes allí, pues puede pasarte, puedes caer en una grave situación. Puedes pasarlo muy mal. Esto le ocurrió a varias personas. Una de ellas contaba el caso que tenía... Bueno, se había creído toda la publicidad de Drive y de... Bueno, Microsoft también tiene su propio sitio, que en el momento que empezó a Drive a ofrecer a Google mayor espacio, también lo ofrecieron ellos, como no, para que no tengan envidia. Pues... Tenía allí metido toda su información. Las fotos de sus hijos, sus nacimientos, los vídeos de sus nacimientos... Bueno, de sus nacimientos, de sus primeros años, de sus cumpleaños, vídeos de sus cumpleaños, de información personal, de estudios, de sus carreras, de sus estudios, de sus carreras y de incluso bancarios, datos bancarios, etc. Todo guardaba en Drive. Y de la noche a la mañana, Drive decidió que... Que bueno, que esa persona que había incumplido con alguna foto que había puesto, una tontería así, sus normas, lo que es la letra pequeña que nunca nos leemos, y lo había borrado, así sin más. Y se lo borró todo. Le anuló el acceso, y se encontró con que toda su vida, que había almacenado allí, no tenía nada. Pero es que además, los diplomas de sus estudios, de los másteres que había hecho, una cosa así, era una cosa bastante grave. Pues lo guardaba todo en la nube, y se había quedado sin ello. Pero imaginaos, que no es nada de broma, no es de risa. Porque eso, si nos pasa a imaginar, poneros en situación. Es gravísimo. Pues esto le ocurrió. Y como se suele decir, lo mejor es hacer copias de seguridad, cosas que nunca, que ninguno de nosotros hacemos en tres lugares distintos. Uno alejado en la nube, bueno, otro físico, y dos físicos. Uno físico hace eso rutinario y convencional, y hace eso normal, ¿no? El que hace de siempre, y uno de reserva. Claro, el problema es tenerlos actualizados. Porque tener tres sitios actualizados, pues es un rollo patatero. Es un rollo patatero. Por muchas herramientas que haya, que ninguna funciona bien, ni encima son tan más rollo manejar las herramientas, pues es complejo. Pues bueno, que tengáis cuidado con estas cosas, porque el almacenamiento también es proteger nuestros datos personales. Y si lo hacemos en la nube, dejando que todo lo que allí se almacene, todo lo que almacenemos en la nube, se lo cedemos a Google o a Microsoft, con la ejemplaridad y el buen comportamiento que es bien conocido, que estas empresas tienen. O sea, ninguna, porque no tienen ética nada, no tienen nada de ética, pues... pues... os podéis esperar cualquier cosa. Y ninguna, y ninguna agradable. Y ninguna agradable. Además que acceder a ello depende de una conexión y de un dispositivo móvil que... dispositivo móvil o fijo, que sea ágil, ¿eh? y robusto. Porque las últimas... pues no olvidéis que las últimas variantes, versiones de Drive, no funcionan con sistemas operativos... solo funcionan con sistemas operativos de última generación, de los nuevos, ¿eh? Para que utilices Android y demás. Así que, ojito con esto también. Porque os podéis encontrar con que tenéis todas vuestras cosas en la nube, si os estropea el ordenador, necesitéis acceder a ella con un ordenador de un compañero, con un ordenador antiguo que tengáis por casa, o por una urgencia, con algún teléfono móvil, y no vais a poder hacerlo. Estar en la nube no es la panacea, que te lo venden como la panacea, pero es la panacea para ellos, porque así te tratan de vender espacio y te venden sus películas. Pero es todo trampa y mentira. Así que la información en la nube, cuanto menos la tengáis, la tengáis mejor. Sí que el marketing, las campañas de marketing influyen mucho, y os venden mucho la moto. Pero, mirad, hoy en día hay pendrives, claro que hay que buscar un pendrives de una marca buena. buena, no sé, os recomendaríamos aquí en el caje comando, por ejemplo, Kingston, o Goodram, que también son buenas, son hechas, bueno, en el caje de Goodram es en europea, así que, y son de las pocas, de las pocas buenas que hay. Os lo recomendaríamos, eso, eso, tener en un pendrive, en un dispositivo, en un disco duro, porque acaban medios físicos, por lo menos, lo aconsejable es que sean dos distintos, no los dos en un pendrive, que suelen fallar, no porque el pendrive esté mal a veces, ni porque la marca sea mala, sino porque el puerto está estropeado, el sistema operativo lo estropea. Así que, tener uno en un disco físico, en un disco duro convencional, que sea bueno, de marca, y con bastante espacio, y después, tener lo otro en un disco, en un pendrive físico también, que los hay de mucha capacidad hoy en día, eso no debería ser problema, o en varios pendrives, si llega el caso, y después ya en la nube, pues bueno, tener, si queréis algo, pero ya como última, última opción, ya por si algún día, algún día, pues, ocurre una catástrofe, y solamente permanece la nube, porque la nube, si que da confianza, en materia de que vuestros datos, probablemente estén bien, bien, siempre, vamos, íntegros, íntegros, pero, tiene problemas de acceso, por un lado, por lo que os contábamos, como si contábamos, como sistemas operativos, tiene problemas, de, de acceso, y de, y de, bueno, de que estáis al amparo, del autócrata de turno, que, que esté sobre, que, que manden ello, porque, hoy, os puede parecer que, por ejemplo, Google, por poner un ejemplo, que no es así, o Facebook, son, unos angelitos, y mañana, les compran, compran, una, a la compañía, les compra la compañía, un petardo, y, resulta que son la peor empresa del mundo, ¿eh? y pasan de a vosotros, así que, creo que se me quedaba con el tintero, por eso hago una pausa, pero bueno, no me acuerdo, en todo caso, eso, incidir en eso, aunque, que, tengáis muy en cuenta, la problemática, de, tener, datos, online, ah, sí, ahora me acuerdo de lo que os quería decir, que no solamente depende de una persona, en muchas ocasiones, porque, hay tanta información, y son tantas cuentas las que almacenan, que no depende de una sola persona, sino que depende, en muchas, en muchas ocasiones, de un algoritmo, que dicen que es peor, dicen que es peor, pero en el sentido de que tú, si no pasas sus filtros, que, depende del, pirado de turno, o perdón, del iluminado de turno, que se le haya ocurrido, pues esos algoritmos, pues, serán más estrictos o no, y, si pilla alguna información, que metáis, que dice, oh, esto aquí, no se puede permitir, pues el algoritmo, os bloquea todo, y después, corres a pelearos, con el algoritmo, porque, el servicio técnico, probablemente, si no pagáis, mucho dinero, no os haga ni caso, porque son cuentas gratuitas, y, que allí suben, tonterías, la mayoría de la gente, así que, si queréis, subir tonterías, pues subíslas, que es, para eso están, Google Drive, y todo esto, mucha gente lo utiliza, para subir fotos, ahí, que, que ponen, en los, foros, y estas cosas, pues si, estas tonterías, las ponéis, pero, vuestra vida privada, el diploma de un máster, por favor, subir allí, el diploma de un máster, y no tener un, un respaldo, pues es, mucho riesgo, eh, y no estoy hablando, de un, no estoy hablando ya solamente, de un máster, sino de cualquier curso, yo que sé, un curso que os haya gustado, unas horas, es tiempo que habéis empleado, y cerárselo, decirle a Google Toma, guardame esto, es muy poco inteligente, no te va a escucharlo, lo utiliza, y, 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 Gracias por ver el video.